Atención, atención, estamos resolviendo preguntitas del último examen de admisión en lo que respecta a trigonometría. Tema por tema, es que puedes encontrar en nuestro canal todos los resoluciones de los exámenes anteriores de la UNI, a ver, también de otras universidades, así que voy a revisar nuestros videos. Comenzamos. Esta preguntita está bonito, nivel intermedio, ¿ah? Intermedio simplemente es el tema de ángulo trigonométrico, ángulo trigonométrico, muchachos, señoritas jóvenes, a ver, ¿qué hacemos? Estrategias. Se le recomienda a todo estudiante de que puedes rotar los ángulos en un solo sentido, pues, ¿no? Puedes ubicar los ángulos en un solo sentido para que de tal manera puedas generar vueltas completas o ángulos que tengan que tener medidas conocidas. Miren, miren, miren. Lo que vamos a hacer es, en este caso, ya dos ángulos en el sentido antihorario, ¿no? Entonces, lo único que vamos a rotar es el ángulo alfa. Ahí ya está. Menos alfa grados. ¿Listo? Hasta ahí. Claro. Una movida, un cambiazo de sentido y el ángulo es negativo. ¿Estamos? ¡Listos! Mira. Esto es 90 grados. Por lo tanto, a menos alfa restamos teta. Nos ubicamos en esta parte. De esta forma. Mira, ¿eh? Entonces, esta parte del ángulo es menos alfa menos teta. Claro, Clarín. Entonces, esta menos alfa menos teta es igual a 90 grados para comenzar. ¿Quién más? Este ángulo más este ángulo más este ángulo. Una vueltita. 360 grados. De esta manera. Ahí ya está. Menos teta con más teta. Chaufa. Y tenemos una ecuación. Primera ecuación. Menos alfa más teta. 360 grados. Ecuación número uno. La ecuación número dos de lo que ya hemos indicado. ¿No? Ya ya está. Esa es ecuación número dos. ¿Qué estamos viendo? Sistema de ecuaciones. Esto es recontra, recontra sencillo ya. Pues, resolver por método de cerrochito. Sas. Ya está. ¿Qué nos pide? El ángulo alfa. Por lo tanto, teta se van. Menos teta con más teta. Chaufa. Listos. Y entonces, tenemos lo siguiente. Menos dos alfa es igual a 450. Y eso. Menos dos pasa a dividirla. Entonces, tenemos alfa menos 225 grados. De esa manera, se resuelve esta preguntita. ¿Qué te pareció esta preguntita? Y no te olvides de poder suscribirte si todavía aún no estás a nuestro canal para que podáis recibir nuevos videos educativos. Tema por tema. Tenemos más videos de nuestro canal. No te olvides. Y yo vuelvo con la siguiente pregunta y con a qué tema le corresponde.